Bienvenidos amigos de Mr. Gamer, pues ya estamos por aquí en el salón de la fama del fútbol mexicano y pues es espectacular, ¿no? El hecho de que sea un balón gigantesco, ¿no? Lo hace verse aún más espectacular. Bueno, ya estamos por aquí en las taquillas que también se ven, pues, de múltiples colores. Así que desde la entrada ya nos impresionó y vamos a ver qué está por adentro. ¿Sale y vale? ¡Se vayan! Pues aquí en esta pared estamos viendo a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Chucky Lozano. Bueno, este, no estoy tan seguro si es Audio Mane, espero que sí. Y Human Song se encuentra también por acá. Bueno, ya llegamos a este pasillo donde comenzamos a ver a los campeones de las diferentes copas del mundo, mis chanacos. Y bueno, de este lado, pues ya la época más remota de por allá de esos años, ¿no? Bueno, ahí está la icónica foto de Maragüena usando la copa, ¿verdad? Bueno, lo que hay que ir a los campeonatos también de Brasil, ahí los tenemos. Y ahí está Joseph Blatter, campeón. Yanni Infantino, que es el actual presidente de la FIFA. Entonces, esta es la primera entrada, digamos. Es una especie como de un tren, como si subiéramos a un vagón. Y aquí viene la parte de los campeones, año, sede y campeón precisamente, campeones mundiales. Vamos a las mascotas de los distintos mundiales. Por ahí está Rusia, Sudáfrica, Inglaterra, México, España. Aquí están, llévanlos ustedes. Aparte de dedicar a lo que es el mundial de Qatar, pero también aquí está la Copa del Mundo, señoras y señores. Oh, sí, quien la tuviera, ¿no? Aquí está esa Copa del Mundo que se va a llevar el campeón de Qatar 2022. Chamacos, ahora estamos viendo aquí una colección de cabezones. Bueno, ustedes nada más son bastantes jugadores. Por ahí se ven unos de Portugal, de Argentina, de México. Por ahí va a Los Santos, ahí va a Carlos Santos, a Giovanni de los Santos. Está por ahí, me parece que Beckham. Y bueno, está también el Ángel de la Independencia. La Copa de Jim Jiménez, la Copa Mundial de la FIFA. Y luego un estadio repleto por aquí de gente. Y parece que va a haber un partido porque está por ahí el balón. Estamos dos equipos, ¿verdad? Ahí lo vemos. De arriba se ve todavía más impresionante, mis chamacos. Bueno, por acá vemos los balones y algunos zapatos de fútbol, unos tacos. Estos son los, pues digamos, los ya más viejitos. Y por aquí ya vemos los más nuevos de estos balones. Que, pues, algunos de los antiguos decían, esos balones ya ni pesan, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a los de cuero. Entonces, como que estos estaban muy light para ellos. Y por ahí, no sé, se coló, se coló un teléfono móvil de estos bien viejísimos, ¿verdad? Estaba tremendamente grande. Y claro, eso sí, protegido con su funda de pie. Y bueno, mis queridos Booster, mis queridos bros del canal Mr. Gamer. Aquí estamos viendo unos rompecabezas. ¿Dónde ustedes van a poderlos estar armando? Son piezas con imán. Está bastante divertido y vamos a ver si nos la podemos reparar. Oh, sí, claro que sí. Aquí vienen muchos recuerdos de México 86. ¿Verdad? Ahí está Sportbilly. Ahí está también lo que fue un boleto de lotería. 30 millones te llevabas, chamacos, ¿eh? Chulada. Por ahí Teleguía también nos decía en el Mundial DJ Piqué campeones del 86. Oh, sí, nada más. Más boletos de lotería de mundiales o de equipos para los que le echan a poner cosas en el refri. Unas pegatinas. ¿Verdad? Aquí están. Campeonato de fútbol de México 86. Por ahí está una charola de Piqué. Ajá. Y Diego Armando Maradona, jugador del siglo. Qué barbaridad. Bueno, ahí ya entraríamos en polémica, pero de que fue un jugadorazo, pues claro que sí. Ahí están los servidos Tavismán del 86. Bueno, por aquí vemos lo que es el Mundial del 70. Aquí viene la colección de corcholatas. Yo recuerdo que también hubo una, no estoy tan seguro si fue 78, donde las corcholatas tenían rostros de jugadores, ¿no? Bueno, ahí está el programa oficial, México 70. ¿Verdad? Ahí lo vemos, vemos algunos ceniceros para los que les pegan ahí al tabaquito. Pues ahí está. Ajá. Y algunas otras cosas. Ah, las monedas también. Porque era la colección de monedas, ¿se acuerdan? Por ahí había unas monedas también. Y en este caso, la de los ingleses, ¿no? Ahí están el equipo Inglaterra para la Copa del Mundo del 70. También por ahí, este, había algunas cuestiones postales, ¿no? Un tibre postal. Los ponen también los billetes de esa época. Calde pesos, de cinco pesos, de diez pesos, veinte, cincuenta, cien pesos, ¿no? Ahí están las monedas de México 70 también. Vean ustedes. Ahí los vemos. ¿Cómo ven? Ajá. Algunas revistas. Revistas con rutas ferroviarias. Es el caso de esta. Y la revista, te le di hambre, esta revista que fue súper, súper clásica. Bueno, aquí vemos las playeras de algunos jugadores muy famosos, como Roberto Carlos, Gereda, del Muro. Ahí está Pablo Larios Iguazaki. Ahí está Raúl, Ronaldinho, Vivi, Santos, ¿no? Canavaro. Y bueno, ahí tenemos a todos los demás. Esto es el usuario también. Vean ustedes. En esta bonita traducción de Lagueras. Por aquí tenemos lo que son los álbumes. Ya saben que hay uno de pasta dura, pasta suave. Y los diferentes sobres que ven por aquí. Pues vemos esta pelota gigante, este balón gigante de fútbol. Y este zapato también gigante de fútbol. Qué verdad. Y bueno, están súper bien decorados, ¿verdad? Ahí nos dice Menchaca Estudio Arte y Deporte absorben al hombre por entero. Ya que tienen en común la búsqueda de la perfección. ¿Ok? Bueno, ahí están entonces de lo que tratan estas dos piezas. Muy, muy, muy bonitas. Vamos a darles por ahí la vuelta para que ustedes las vean. La verdad es que están chulas. Este es un zapato de fútbol, un taco. Y por acá está este balón. Está chulado, la verdad. Además de que vemos alguna cuestión acerca de la playera número 10. Y bueno, por ahí también se nos cuela Roberto Carlos. ¿Saben? Bueno, estas piezas son de la cultura huichol. Se distinguen por su belleza, donde se aprecia una colección de símbolos, de animales y elementos generados por la cosmología huichol. Especialmente diseñados y personalizados en diversas revoluciones. Ahí están. Entonces, estos son mis chamacos. La verdad, están chulos de bonitos. Así que vale mucho la pena que ustedes vengan por acá. Pues aquí vamos a ver un globo terráqueo. Y vamos a ver algunos botones de distintos países. Lo que hacemos con estos botones, básicamente, es oír la narración de golf de los distintos países. Y entonces se va a iluminar el país. ¿Y a quién creen que nos encontramos aquí en este museo de fútbol? Pues nada menos que el Xbox. Por ahí está. ¿Ven ustedes? En los juegos infantiles. Está esta parte del Xbox. Ahí lo vemos. Todo totalmente de verde. Y vamos a acercarnos un poquito. Tienen por ahí una consola. Y ahí la tenemos. Esta consola que es el Xbox. Es por ahí está. Ahí está el partido. Perdón. El partido. Bueno, sí, parieron este partido. Sí, sí, sí. El Real Madrid contra el Pals and the Man. Y por aquí también vemos otra consola. Tenemos que solicitar, si quieren estudiar, nuestros controles en la recepción. Para que puedan ustedes venirse a echar un partido aquí al museo del fútbol. En los chamacos en Pachuca, la Bella y Baitán. Para los que se lo saben, en eso del fútbol, vean ustedes, tenemos un futbolito gigante. Oh, sí, baby. Mira nada más que chulada. Un futbolito gigante donde vamos a poder entrar. Y por supuesto, ponernos a darle duro y sabroso al balón. Claro que sí. Bueno, chamacos, por aquí tenemos un juego interactivo. Donde tenemos esta parte del sí y no. Y nos van a poner, pues, una jugada. Y nosotros vamos a ser el árbitro. Vamos a decir si eso es correcto o no. Entonces, bueno, por aquí ya presionaremos el sí para entrarle. Y en este caso, en la pantalla nos irían saliendo las distintas opciones. ¿De acuerdo? Pues, para que no estemos nada más criticando al árbitro, ¿no? Que no que el árbitro que la regó. Pues, bueno, aquí tenemos esa opción de hacerlo, mis amigos. Por ahí vemos entonces la pantalla completa y los botones. Aquí nos encontramos a los campeones de clausura 2022. Sí, el equipo de las chivas rayados del Guadalajara. Claro que sí. 4-3 le dieron a las Tuzas, en este caso las Tuzas del Pachuca, mis amigos. Ahí están las campeones de clausura 2022 en este museo. Sí, qué bien. Bueno, por acá también encontramos las mascotas de la Liga MX. Por ahí está Max Camote, Choro Mayor, Chacho. Por aquí abajo, Agui, Igurcio, ¿verdad? Chido Fighter, Zarpazo. Y más abajo está Guerrero, Viebre, Pachus. ¿Cómo está Goyo? Y aquí abajo continuamos con Super Monarca, Lobo, Monty, Diablito, ¿verdad? Y más abajo está el Zorro, el Gallo Blanco y el Topes. Bueno, queremos evitar un poquito la luz. En este caso vemos las mascotas de Mundial 166. Willy, luego Juanito de México y el 70, los primeros Tip It Up de Alemania. Después viene por aquí Gauchito, Naranjito y Pique. Ahora le voy a dar la vuelta para que los alcancen a observar porque de pronto la luz nos juega. Una mola pasada, claro que sí. Y ya por acá, Chau, Striker, Putix. Y haremos a Spherix, Alto Mixtas, Poleo 6, Poleo 6, Poleo 6, pudiera llamarse así. Y abajo tenemos Sudáfrica, Brasil y Rusia, mis amigos. ¿Cuál les gustó más de estas mascotas? Pónganlo aquí en comentarios. Por aquí vemos una zona donde podemos nosotros, pues, pintar. Podemos a lo mejor dejar por ahí un mensaje, ¿no? Vamos, rebaño, vientos, ¿no? Cosas así donde podemos expresarnos. Se llama Expresarte, es tu espacio que está aquí en el Museo Interactivo del Fútbol de Pachuca. Aquí vemos este juego donde el chiste, digamos, es que con estas pelotas ha sido una trayectoria y nosotros tenemos que tratarla como proletero, no sé qué. Entonces, si se creen muy buenos en el billar, ¿qué les parecería billar combinado con fútbol? Ah, eso sí está con hijo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una cancha precisamente de eso. El billar combinado con el fútbol. ¡Qué barbaridad! En esta parte donde podemos cuidar un poquito de fútbol en esta mesa, mis amigos. Ahí lo vemos. Ya preparado para que le demos sabroso. Bueno, y aquí vemos esta maqueta del Coloso de Santa Úrsula. Así, mis amigos, el Estadio Azteca, papás. Por aquí está el Estadio Azteca, por allá. Que lo tenemos en Guapa, ¿verdad? En la Ciudad de México. Por aquí vemos las diferentes copas. El trofeo de primera división, el histórico. Copa América. El trofeo de primera división FMF. Copa Sudamericana. Copa Confederaciones. Copa Mundial de la FIFA. La FIFA Trofeo de Jules Linnett. La Liga de Campeones de Compa-Caf. La Copa Mundial de Clubes. La UEFA Champions League. La Europa League. Y la Divertadores. Aquí tenemos todos estos trofeos, mis amigos. ¡Qué chulada! ¡Qué valería! Bueno, aquí están las generaciones que han entrado en este Salón de la Fama. En 2020 tenemos por ahí a Ronaldinho, Raúl González, Osvaldo Sánchez, Vicente Péreda, Divi, Pablo Larios. En la 2019, Deschamps, Pavel Pardo, Tomás Valcázar. Y en la 2018 estuvo Cafú, Carlos Salvador Bilardo, Aarón Padilla. Por ahí también Miguel Mejía Barán. Gracias.